Escribe un artículo. Va a empezar a salir con un chico para luego ahuyentarlo en una semana y media. No pienso acostarme con él. ¿Esta noche estás ocupada? Te echo de menos. Yo también te echo de menos. Te debe una disculpa. ¡Bizcochito! Vamos a ser una familia feliz. Me está volviendo loca. ¿Cómo perder a un chico en Tía a Tía?